Edinho, el hijo de Pelé, dice sentirse emocionalmente anclado en el 29 de diciembre de 2022. Ese día Pelé falleció víctima del cáncer en Sao Paulo. Recuerda que habló de fútbol hasta el final con él y ahora se propone perpetuar su legado para siempre. La historia de Pelé es eterna y será contada para la eternidad. Edinho casi no ha tenido tiempo para pasar el luto entre homenajes, entrevistas y aquellos trámites para zanjar el reparto de la herencia que dejó para muchos el mejor futbolista de la historia. Nuestra relación estaba pautada 100% por el fútbol. Siento mucha falta de esos momentos. Imagina tener el privilegio de conversar de fútbol con o rey Pelé y ser su confidente. El primer hijo varón del rey piensa muy bien cada palabra al dibujar un retrato de cómo era Edson Arantes de nacimiento. En la intimidad, era todavía más sensible y vulnerable de lo que uno se imagina. Tenía la voz grave, fue un futbolista de punta, masacraba a sus adversarios, pero era una persona dulce, buena, que tenía miedo de las cucarachas. En la última década, cuando empezó a perder movilidad y su estado de salud comenzó a deteriorarse, el día se convirtió en la razón para que toda la familia se reuniera en las fechas más importantes. Sus últimas navidades las pasó en un hospital privado de Sao Paulo rodeado de sus familiares. Pocos días después, falleció por causa de un fallo multiorgánico derivado de un cáncer de colon. Pelé tenía 82 años.